Estamos en San Antonio de Padua, buena más que chulada, con la alegría de siempre servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy hablaremos sobre esa autoestima, esa comunicación que toda pareja debe de tener, que toda familia debe de tener. Porque cuando nos atoramos en las emociones, pues cómo nos comunicamos. Y la comunicación a veces es de agresión, de silencio, de odio, de coraje. Que bueno, deja uno hablar las emociones y es cuando la regamos, es cuando nosotros fallamos. No solamente a nuestro Señor, sino a toda la familia. Así que vayamos acomodando toda esta parte de la comunicación. Vayamos sanando y sirviendo a nuestro Señor con toda alegría y con todo amor. Así que, pues bueno, nos encontramos aquí. Y ya saben que siempre les pido de sus oraciones para que sea el Espíritu Santo quien me envía a mí. Y que me dé las palabras para hablar con todas estas personas buenas de nuestro Señor, hijas e hijos de Dios. Así que, pues bueno, les pido de sus oraciones. Y ya saben, me pueden ustedes buscar al 626-536-4527. Y vayamos a predicar que el Señor para eso nos mandó. Que Dios le bendiga grandemente a todos ustedes. Y a nuestro Señor, claro está. Y por favor, pidan por mí que yo les bendiga.